queridos amigos de design hunter tenemos una temporada nueva nuevos episodios nuevos capítulos y que tenemos toño mi querida elena qué casa visitamos primero pues mira la primera casa que visitamos una remodelación increíble que hizo el arquitecto farré yo hice el diseño interior y creo que es una casa que no se pueden perder por el colorido por los tapetes por muchas sorpresas que vamos a tener me encanta esa casa porque tiene mucho color y eso creo que es importantísimo en la buena arquitectura después tenemos una casa espectacular fina clásica que va a durar toda la vida en el tema en el tema de que no va a envejecer hay merena y una sorpresita muy importante bajo el jardín bajo el jardín hay una ultra sorpresa y después una casa sin color elena aclaro una neutra pero que creen que al momento que se oscurece la iluminación hace su magia una casa blanca de aragonés y después más maestros no hay buenos y buenos y buenas casas no vamos a visitar una casa del arquitecto jaime la vi con mucha mucha obra de arte no buenas piezas de arte y creo que eso sorprendente interesante y o sea arte arquitectura fusionar y si no y vamos a cerrar elena con una casa bien interesante no de daniel álvarez que es un gran amigo y que nos recibió increíble este día y nos comunicó a través de su casa sus pasiones y sus gustos y los de su mujer así que ya saben tenemos una serie llena de buena arquitectura buen diseño de interiores y les aseguro que se van a divertir se van a entretener y también van a aprender bienvenidos amigos de design hunters tenemos un capítulo más visitando casas de méxico y bueno pues el día de hoy vamos a recorrer un ícono de la arquitectura ya van a ver por qué se van a divertir mucho viendo los recorridos que tenemos de esta casa es una casa bien interesante muy particular es una casa que ha hecho el arquitecto miguel ángel aragonés es un arquitecto autodidacta que tiene más de 40 años ya haciendo arquitectura igual es un arquitecto joven verán también lo conocerán más adelante y por supuesto que conocerán más a detalle su obra en particular esta casa que ha sido de verdad de verdad fotografiada para muchos muchos lugares y los voy a invitar a que la recorran junto con nosotros ya está esperándonos el en a talavera está esperándonos el arquitecto antonio farré para platicar a detalle de cada uno de los espacios y de los recorridos que tiene esta casa por favor acompáñenme a verla a conocerla y hasta acá el arquitecto toño farré oye toño pero a ver cuéntanos del estilo de miguel ángel aragonés es un estilo único en particular descríbelo para todos aquellos que no somos arquitectos y que lo podamos entender un poco más no es un cuate muy limpio muy zen podría decir minimalista en lo mexicano juego de placas fue muy astuto en el uso de la luz tanto artificial como natural y esa arquitectura muy silenciosa vamos a disfrutar los te va a gustar vamos vamos a ver vamos con talavera que creo que ella tiene más idea del estilo de miguel ángel aragonés y seguro que sí helena hola helena cómo estás bien ustedes muy bien qué gusto qué tal todo con este azul me dijeron de negro me dijeron de negro o sea la filosofía de nuestro arquitecto la canjuay blanco y negro exactamente no es un no está bien oigan bueno estaba contemplando los cuadros pero quería preguntarle su primera impresión la primera impresión de la casa de la casa su golpe de vista pues es una casa que llama la atención muchísimo es una casa que te hace preguntarte muchas cosas no como la vas descubriendo qué tan fácil es vivir la casa no cuando tienes tanto blanco que tanto puede ser molesto las entradas de luz qué pasa en la noche hay muchas preguntas que creo que podemos ir descubriendo poco a poco al ir caminando la casa que pasa con el diseño de interiores también el blanco es una casa como dice toño en blanco con esos acentos en color negro por eso ustedes vienen de negro también pero yo creo que vale la pena el empezar este poco a poco irla desmenuzando la casa a los espacios a mí lo que más me gusta es que se trata de una expresión artística también es una es una manera de los arquitectos los diseñadores los artistas de darle estética de darle vida también a los espacios habitables de hacer que las personas se sientan confortables puedan tener ese cobijo pero que lo puedan tener de una manera también ética estética y bueno creo que eso es algo súper importante y que tiene que cubrir la arquitectura el diseño de interiores y por supuesto el arte es una casa en la que están todo el tiempo los puntos de encuentro luz y sombra frío cálido presente y pasado y cuestionamiento al futuro o de repente me da esa sensación de muy personal y también muy universal o sea es una casa que te cuestiona que a mí en lo particular me confronta me siento en este caso en la obra de aragonés afortunado de poder conocer esta casa esto te marca que no hay límites en arquitectura es súper pulcra fina juegan el tema de las luces como la usa la perfora creo que es de los arquitectos que conozco que es más audaz en el uso tanto la luz artificial como la natural me voy a meter a lo mejor un poquito en un tema de discusiones porque realmente miguel ángel aragonés su arquitectura es muy discutible es un caso de estudio no primero porque como bien lo desea toño es y se sabe en la biografía de miguel ángel aragonés es un arquitecto autodidacta no es un arquitecto que haya terminado la carrera de arquitectura a los 19 años hizo su primer proyecto y toño decía a veces se nota no que un arquitecto nace para ser arquitecto y puede sin vamos sin tener propiamente los estudios de la universidad ser un gran arquitecto y este es uno de estos casos no como lo ha sido a la portada o ando también no que es un arquitecto autodidacta y que ha sido premio pritzker no pero lo que voy en el tema de lo discutible que puede ser miguel ángel aragonés es que por ejemplo un arquitecto como tú toño una diseñadora como tú elena tienen un cliente y ese cliente les pide algo y ustedes responden a las necesidades del cliente miguel ángel aragonés me parece que no se lo vamos a preguntar más adelante él hace casas para él qué opinas no sé esto yo no he visto nada ver jabeo el hecho ya de venir por este pasillo y ya empezar a sentir arquitectura ya está y otra cosa interesante traes una escala y de repente aquí te da a ver si puedes con todo y por qué con todo porque a ver tienes arte que el mismo fondo de este súper pues fotógrafo llega y se funde con el negro de aquí y se mete y después si no con esto no suficiente tienes otra pieza de este cuate con un detalle del árbol que también baja la luz y también conectas agua es ese jugar con las emociones entonces vienes de este espacio contenido estás de la calle sientes que ya llegaste a tu casa de repente llegas tienes esto muy atrevido además con todos los los domos no que también son este van haciendo el juego con estas geometrías no entonces la luz va cambiando durante todo el día se va viendo también en ese sentido lo que está buscando es ser muy emocional también con la arquitectura y este que vemos todo este blanco en la noche ya con el tema de la iluminación y con la técnica hoy de la iluminación empieza a tomar color esto se va a pintar en la noche lo vamos a ver esto no si con esto a ver ya dijimos no ya se acabó no hay más oye toño pregunta para arquitectos no porque la casa no se siente tan chaparrita si no tiene más allá de 2 40 por ejemplo de altura bueno el blanco expande sin duda y este cuate es muy hábil chécate en el tema y no es que me esté dando vuelta con tu pregunta todo es bajo si no tienes un elemento alto que te esté haciendo truco y una cosa tan fina del agua que se que obviamente da imágenes en propio y se van repitiendo divide lo que es comedor con la sala fino no o sea no es el gran salón sino al contrario todas las líneas cazan es impresionante todas las partes del mármol coincide hay un detalle muy importante no es ese cuidado de la geometría de las líneas no se puede hablar de la pulcritud del arquitecto trae un nivel de supervisión total es el detalle al detalle al detalle no bueno además llega cómo llega a esta parte no y no la toca y deja que pase el agua a ver es una situación muy bien cuidada y lo ves no o sea ese gesto también de comunicar y cómo sale la mesa y esas líneas hasta en el hecho de la misma tema del arte cómo está puesto no la iluminación por ejemplo siempre decimos oye lámparas no hay una sola lámpara no todo es esta iluminación arquitectónica no esto es una casa de arquitecto que hizo arquitectura y después arquitecto que hizo diseño de interiores no está cerrado no entonces y la parte por ejemplo de la luz natural no tiene una manera de vivirse la casa a esta hora y lo vamos a ver más adelante conforme va pasando el día y empieza a hacerse noche empieza a vivirse diferente es algo que te deja sin palabras es una expresión no donde entras y ves algo que no habías visto antes que te sorprende no entonces eso es una arquitectura sorpresiva es una arquitectura única y una arquitectura que tiene mucho carácter y que ya es distintiva no 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 que bueno qué gusto donde sale el primer día este tema tan claro tu estilo tan claro o sea tu primer casa tienes yo creo que ya tenía parte de lo que que lo que lo tiene adentro de ciertas inquietudes que que lo único que con el tiempo va sucediendo es que las haces más tuyas, ¿no? Cuando empiezas, es un trabajo que empiezas mucho copiando de la gente que admiras, ¿no? La primera así huella muy marcada que tuve fue la Casa Gilardi, ¿no? Era así como, ¿qué es esto? Y como que sacudirte de esa huella de lo que tú tienes en la cabeza y hacer lo que tú tienes en la cabeza más que lo que viste y registraste que te emocionó, pues es un proceso largo, pero esas cosas como que sin tú darte cuenta que inconscientemente están en tu obra, porque así eres o así respiras o así eres de obsesivo, de alguna forma siempre son inherentes al cuerpo de la obra, ¿no? A la materia que es la arquitectura y yo creo que es eso, es un ejercicio en donde con el tiempo empiezas tú a contar más tu propia historia y tus cosas empiezan a parecer más a ti mismo, ¿no? Y es un proceso largo este de... pues bonito, es una travesía bonita, divertida, que es la vida, ¿no? Tú siempre trabajas así, Miguel Ángel, tu proceso de diseño es hacer algo que primero te gusta a ti y después lo compartes. Sí, yo creo que eso es vital, ¿no? Imaginarte imaginarte habitando un espacio y yo creo que es una buena palabra, ética, ¿no? Ética traduce, se traduce en estética, ¿no? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué piensas? ¿Qué esperas de la vida, de tu trabajo, de tu forma de pensar y cómo lo expresas, ¿no? Y la verdad es que al final este... empiezas, haces las cosas que a ti te gustan y que tú vivirías y aquí romper el límite era mucho más complicado porque el terreno era medio angosto, limitado y las losas eran un poco bajas, entonces había que romper el límite hacia abajo, ¿no? Y generar profundidad donde ya no podías generar alturas y este cuerpo lo que genera es profundidad, o sea, sin este cuerpo la casa era el espacio era muchísimo más reducido, pero es una trampa. Es que no te sientes, o sea, lo que le decía Toño, ¿no? Levantas la mano y tienes el... Sí, tocas. Tocas, pero no te sientes en un espacio chaparro, entonces... No, no, no. Es el color y justamente ahora que nos cuentas esto... Había que romperlo por aquí, había que romperlo acá, había que romperlo en estas dobles alturas, pero sobre todo en esta perspectiva que es hacia abajo y hacia el fondo y que nunca dices... Yo siempre he pensado que el buen cine nunca concluye, ¿no? Y siento que una buena novela o un buen escrito o una buena reflexión nunca concluye, o sea, te deja a qué pensar y las conclusiones las puedes sacar tú o las puedes imaginar tú. una buena película está llena de esas reflexiones y no hay final, ¿no? O sea, Woody Allen es un maestro en eso, por ejemplo, sabe romper muy bien los límites. No termina cuando termina la película, sino que... Te la llevas a tu casa. Te la llevas y ahí estás... Te la llevas y... Estás con ella y hablas del personaje y eran fundamentales los diálogos y una serie de cosas, pero yo creo que esa ruptura de límites es vital y aquí, pues era... rompimos los límites con el agua y con los reflejos y era esencial eso. Una hora de agua. Miguel Ángel, muchas gracias, ¿eh? Este es un tema que hay que platicarlo con Talavera y hablando de Talavera, creo que anda por aquí, ¿no? No sé, no la he visto. Talavera. Ya llegué. Bueno, oye, chécate, blanco, negro, negro, blanco, azul, azul. Negro y azul. 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 Qué importantes son las cocinas y digo, ya está independientemente lo es, pero no está tan ligada con el resto de la casa, pero, pues tiene muy buenas entradas. ¿Qué opinas? Pues, luego, luego se nota que los dueños no cocinan, ¿no? Como que uno que le gusta cocinar... El dueño es chef. Ah, no me digas, ¿me lo jurás? Broma, Elena. Bueno, no, pero sí, a mí me gustaría cocinar viendo, bien, teniendo una vista bonita y tú bien lo sabes que hoy por hoy las cocinan no las piden mucho abiertas, integradas al jardín, a otros espacios. Pero bueno, independientemente de la cocina, es agradable, es bonita, limpia, ¿no? O sea, busca el mismo diseño de la casa. Sí. Con los mismos colores, traes unos acentos en aceros. Maravillosa calidad de equipos y no te fascinó la campana, que hoy por hoy las campanas también han cambiado, ¿no? Que son lámparas y a la vez campanas. A mí me encanta que es una cocina que no es muy cocina, ¿no? Es un pasillo en realidad, todo está como oculto, o sea, no sé, y además como que te invita a no tener este, nada fuera de lugar, ¿no? Como que todo debe de estar perfecto, o sea, si hay un plato... ¿A qué además de cocina sashimi? Sushi. Oye, y el detalle de la madera, ¿no? O sea, la tabla, en todos lados encontramos de repente un detalle de algo hecho a mano. Pues hay dos maneras de ir al comedor, por la derecha y por la izquierda. Yo prefiero... Por la izquierda. Por la izquierda. Ok. Pásale. A ver, esto es un tema de molenquillo. Porque yo creo que las dos estructuras son válidas. La mesa, a mi forma de ver como arquitecto, embona perfectamente con la casa. David comenta que le iría bien una mesa más de diseño. Yo voy en contra porque entonces empezaría a ganar lugar en vez de en las cosas importantes como es el espejo. ¡Experta! Importantísimo lo que, bueno, quiero comentarles que eso me pasa mucho con los arquitectos. Cuando los mismos arquitectos decoran las casas, todos los muebles están integrados a su arquitectura. Cuando llegamos las diseñadoras de interiores, separamos lo que son el mobiliario del resto de la arquitectura y tratamos de que la arquitectura sea nada más un envolvente. pero aquí como lo ves clarísimo en este comedor está enchufado totalmente a la arquitectura lo cual lo hace un poco rígido para mí pero claro toda esa rigidez se está rompiendo con el tipo de vajilla que se seleccionó. yo no lo voy a criticar, no podría criticarlo porque está bien hecho, es una solución que queda bien en esta casa que es justa pero se lo podrían imaginar a lo mejor con un comedor que sea ovalado un comedor redondo que rompe un poco también porque aquí evidentemente todo el tema de arquitectura la mesa es arquitectónica entonces la mesa está pegada al muro y soporta este lado y no tiene patas entonces es una mesa arquitectónica como tal así como son las sillas igual muy de arquitecto como lo hacían enseñando todo entonces exacto y algo en las entrevistas de Miguel Ángel Aragonés dice que una de las casas que más le impactó es la casa de las cascadas de Frank Lloyd Wright ahora que lo mencionas entonces sí creo que en esta casa queda bien queda perfecto está bien está justo funciona porque funciona bien pero a mí por ejemplo sí de repente ese sabor de boca de decir este no lo puedes mover o sea ya está aquí o ponerle un mantel por ejemplo o ponerle un tapete abajo pero que hubiera pasado con una mesa redonda a mí sí me gustaría así por la cuestión de sentir una textura de un mantel también a mí ¿cuál es la cereza? del pastel la recámara principal ¡ay qué bonita puerta! se nota por el tamaño que es la principal que está la mera mera ¿verdad? vamos a ver ¡uy! ¡qué cómodo! ¡mira nada más! ¡ahí está la viva! ¡qué rico! ¡qué padre! ¡no hombre está invitador está invitador está invitador es que en tu casa no tienes así Toño no hay niveles y sabes que esto es piel y esto no es piel y entonces la cosa que no tocas es este es la parte es la parte de piel ¿no? y lo que está con el tacto del cuerpo es la tela es más cálido pues padre ¿no? a ver Toño entonces bueno mira tiene su terraza tiene su farolpita allí en la parte no a ver ¿qué más quieres? no nada una colchita pásamela por favor el estilo del arquitecto es yo lo siento así como que tiene como un dejo japonés como esta parte tan sutil de las cosas tiene una perfección en las líneas sin embargo de repente busca un detalle hecho a mano de trabajo natural de fibras naturales entonces siempre como que está indagando indagando cómo puede romper esa limpieza esa pulcritud de formas y de colores oye ¿no se te hace la clásica muestra del minimalismo total? y la potencia que tiene porque lo ves es porque lo ves ¡ay! que padre recámara sabes que es que por lo general con el closet se perden muchos metros cuadrados de alguna habitación y aquí lo que me gusta es que toda esa área está integrada a los metros cuadrados de la recámara y está integrada y está integrada en la relación que llevas aquí con tu pareja en el tema de que te enteras de todo depende de los horarios pero a ver está padre porque como bien dice Elena en vez de estar aquí separados todo lo haces un gran espacio lo vinculas puedes ver la tele aquí la puedes ver en la sala de allá tienes este espacio tienes una sala donde te vistes y después detalles tan sencillos pero tan bien resueltos como esta ventana que si te fijas es una sola pieza y la vuela hacia el jardín ¿no? y entonces tienes la capacidad de que no te estorban nada está padre bien como decía Aragonés buscas que tus límites sean mucho más lejanos entonces la recámara para mí pensando al estilo de Aragonés es hasta allá oye Toño y estas puertas ya vieron bien como las tuyas mira puta cabrón pero bien mira también estos detalles como está resuelto todo a cada paso que damos y porque pienso que aquí se le piensa mucho y se le trabaja poco en el sentido de que se ve todo muy sencillo pero muy bien pensado lo que acabas de decir lo más fue de la manufactura es un corte de vidrio a 45 o sea lo normal es irlos pegando uno encima del otro están a 45 bueno a ver esos biglicks ¿no? o sea está y si te fijas la tela está a ras parece mentira pero sumas y sumas y sumas y sumas todo está así ¿no? o sea todo contesta la cabecera exactamente va con lo de los burós las alturas el exagerado del cuadro ¿no? y te das cuenta como en todas partes que entramos nos encontramos algo hecho a mano ¿no? volvemos a lo mismo como un textil algo mexicano que nos recuerda a donde estamos bien pero sigues con el minimalismo todo lo que da ¿no? pero un minimalismo a ver déjame inaugurar un minimalismo aragonese no es el minimalismo japonés el alemán el que conocemos de la condesa en México no es un minimalismo bien justo lo que se necesita ¿no? y nada más oye Elena pregunta y para ti como diseñadora de interiores ¿no es un reto el encontrar de repente una casa un espacio con esta arquitectura tan blanca tan franca y decir oye vamos a hacer que el diseño continúe en ese sentido ¿no? no te llama la atención de repente decir oye quiero poner porque de repente el tema de los accesorios ¿no? aquí vemos accesorios muy justos también ¿no? aquí un par de accesorios o sea de repente los cuadros se ve que estuvo súper pensado donde ponerlos ¿no? pero no sé de repente es como por eso hablaba del minimalismo ¿no? claro yo siempre tengo este tema con Toño que la arquitectura en general es muy rígida es de elementos fuertes como el cristal el metal la madera el mármol y de repente pues viene esta otra parte que le decimos el yin y el yang donde está la parte femenina ¿no? donde pones elementos orgánicos tapetes cojines cortinas y siento que en esa parte balanceamos muy bien la arquitectura ¿no? aquí sí me gustaría un poquito bueno por lo menos unos laterales de tela algún elemento de más textil más textil más tapetes cosas que que te devuelvan un poquito el calor visual no me echanes un vistazo allá ¿no? vamos ¿a dónde Toño? ¿qué nos falta? ¿tienes la zona húmeda? a mí lo que me gusta este baño es que se te baja dos rayitas el estrés como que entras en una cápsula de desconexión y escoges el color ahorita está azul pero puedes usarlo rojo digo realmente quisiera aprovechar este momento para hablar de las habitaciones de los niños en general a los papás nos preocupa dónde ubicarles un escritorio y por lo general lo acabamos haciendo contra el muro ¿no? por no perder espacio en otro lugar y esta solución me encantó ¿no? que tienes un escritorio donde tus hijos no están volteando a la pared sino que tienen la vista de toda la habitación sobre todo el control de la puerta porque mucha gente se distrae constantemente sintiendo que la puerta la tienes atrás y quién va a entrar ¿no? entonces bueno otra de las cosas lindas de esta habitación es el color claro que también le da mucha frescura y nosotros siempre tratamos de motivar la lectura en los hijos entonces que tengan una muy buena luz es importantísimo otra de las cosas que me gusta de esta habitación es los elementos de arte que también le dan vida y color las sillas del escritorio que sí son unas sillas muy ergonómicas y que te invitan a estar sentado muchas horas por la existencia de esta calidez de la piel y la existencia de los brazos que también te hacen descansar ahí un rato y no te tengas que estar cargándolos como digo yo que todo el día cargamos los brazos si los niños tuvieran aquí sus computadoras o eso tampoco serían estorbosas para el resto de la ambientación de la habitación y como todo está muy bien pensado muy bien planeado en los muebles de televisión por lo general acaban siendo en madera estorbosísimos y como estamos buscando vivir en un mundo minimalista pues qué mejor que diseñar algo que enmarque la tele y nos evite de estar buscando espacios donde poner cosas que nos aturden en esta vida como que hay un contraste tremendo de la ciudad con estar aquí adentro como que allá está lleno de cosas y de movimiento y aquí todo se siente calma y paz David hay alberca no me digas hay alberca me lo juras hay alberca espérame lo interesante arriba de la recámara principal no es cualquier cosa ay cómo te diste cuenta dependientemente que sirve hasta para cerrar ah no bueno una jaladera una jaladera este mismo gesto que llega para poner la chela de David son los gestos que tiene la casa y entonces yo te diría que cuál es la decoración precisamente los gestos en arquitectura o sea el arquitecto dice cuál es la decoración la arquitectura claro en esta casa sí y además nada de coladeras la unión entre la separación entre las piezas esa coladera como tal no está bien está bien pero sí el espacio es súper espacio está súper bien logrado sí pero el minimalismo a tope pues bueno para mí sería una gran conclusión en el sentido de que hicimos un cambio total de lo que estábamos viendo esta casa ha sido por completo diferente y con una propuesta única inteligente inteligente encontramos que el color lo pueden dar todas las tonalidades de gris que hay entre el blanco y el negro por esa exagerada forma de utilizar la luz eso vino siendo la decoración o sea para mí la luz y la sombra fueron importante ingrediente de la decoración fantástico Elena yo a veces contradigo un poquito lo que dices sin saber pero me parece más el tema de ambientación más que decoración o sea los lugares están muy bien ambientados y la iluminación te va cambiando esos ambientes esas escenas que tiene a mí me gusta mucho el tema de que es una casa muy contemporánea es una casa muy contemporánea y al no tener un estilo no se va a servir no se va a servir y además no la van a copiar porque no la pueden copiar o sea el que la copie va a ser evidente que está copiando aragonés y es un tema que te quemas no me imagino que también después va habrá una escuela que vaya también tomando estas influencias de lo que es aragonés porque está convirtiendo en un estilo y además ha sido también muy constante y muy consistente en sus formas nos hablaba en la entrevista del hotel que está en Acapulco del hotel que está en Los Cabos de las otras casas que ha hecho tiene un trabajo muy consistente sin ser repetitivo va con el mismo lenguaje el uso de los blancos hablábamos por ejemplo también que tiene una casa prefabricada que es una casa ahora negra en ese sentido entonces creo que él va en esa exploración alimentando de alguna manera lo que es su diseño contemporáneo y se va alimentando también de la gente joven que trabaja en su despacho bueno está su hijo entre ellos y a él todavía le falta y se ve que este cuate tiene que morir haciendo arquitectura entonces veremos cosas increíbles de Miguel Ángel seguramente y pues es una gozada poder caminar esta casa y ver lo diferente que es y por ejemplo ya estando aquí en la parte alta de la casa ves las casas alrededor y es un contraste brutal y es un contraste que se agradece que puedas encontrar este tipo de arquitectura que se está haciendo en México que es arquitectura bien hecha pero que tiene ese carácter que tiene esa potencia que básicamente es lo que caracteriza a los grandes arquitectos en el subconsciente me llevo muchísimas cosas así que todas se embonan me fascina este tipo de cosas que todo cheque como tiene que checar bien, bien me gustó aquí creo que Elena Talavera nos puede dar una buena cátedra de cómo sentirte bien y confortable en una casa que no tiene tantos elementos bueno una cosa que aumenta en la decoración es la alfombra las áreas de alfombra yo me sentí muy bien fue importante quitarnos los zapatos porque también era una alfombra blanca por ejemplo aquí el elemento verde pues también nos está envolviendo que hace un detalle muy importante no había madera o sea toda la madera estaba escondida laqueada o con algún tapiz encima y que usamos siempre la madera para dar ese recurso de calidez y el arquitecto lo logra por otro medio está interesante pues mira igual exalta a las personas ahorita que estamos aquí que esto es blanco pues es una un white canvas como le dicen y lo que se está desarrollando en nuestra conversación es lo que le está dando la vida y el color al lugar o sea que tienes mucha razón porque ya estando en un espacio como este después de algunos minutos ya pierde el protagonismo el espacio como tal y el protagonismo se centra en las conversaciones en las personas y me estaba imaginando aquí una charola con comida también la comida luciría mucho más con una botellita de vino con dos copitas tres copitas pero bueno acaba siendo un marco un escenario donde se desenvuelven las vidas y ese escenario es neutro para que pase todo ¿no? pues todo muy padre la tarde yo les agradezco mil gracias por poder estar con ustedes nos la pasamos bien ¿no? sí no Tony mil gracias a ti sorpresa para la siguiente y nos vemos en la próxima casa y los invitamos a todos a que nos sigan en el siguiente capítulo porque vamos a tener una casa completamente diferente a esta casa y completamente diferente a las otras casas que ya hemos tenido y nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo